Se da la partida de la segunda carrera. Va saliendo por el medio Capital Bank a buscar la punta. Feuerbach se va colocando a cabeza. Por dentro Transdébil quedó tercero. Cuarto Libertino, quinto Tenebroso. Luego Capitán Chumpi y al fondo del evento Enoch. Van llegando al poste de los 1.100. Va dominando Feuerbach. Va sacando cuerpo y medio. Tenebroso mejor y pasa al segundo lugar. Capital Bank quedó tercero. A un cuerpo cuarto Libertino. Quinto Transdébil. Luego Enoch. A continuación se aprecia Capitán Chumpi. Van llegando los 8. Feuerbach, cuerpo y medio. Tenebroso en el segundo lugar. A cuerpo y medio Capital Bank tercero. Cuarto Transdébil. Quinto por fuera Libertino. Más atrás se aprecia a Capitán Chumpi. Junto con Enoch. Llegan a los 1.600. Feuerbach dos cuerpos de ventaja. Tenebroso en el segundo lugar. A pescueso tercero Capital Bank. Cuarto Enoch por la baranda. Gira la última curva. Entran a la recta. En la punta se mantiene Feuerbach. Lleva dos cuerpos de ventaja. Capital Bank pasa al segundo lugar. Enoch por la baranda quedó tercero. A dos cuerpos. Cuarto Transdébil. Luego Tenebroso. Faltan 220 en la punta Feuerbach. Lleva dos cuerpos de ventaja. Enoch se acerca en los últimos 120 en la punta Feuerbach. Y Enoch a cabeza. Enoch por fuera Iguala. Enoch domina. Un cuerpo de ventaja. Segundo Feuerbach. Van llegando a la meta. Tercero Capital Bank. Luego Transdébil. A continuación Capitán Chumpi. Al fondo Tenebroso. Gana la segunda carrera el número tres Enoch con Edward Tolentino. Y recién va a cruzar la meta el seis Libertino. A continuación Capitán Chumpi.